Pará que ahí tenemos a tres maestros. ¿Cómo les va bien? Todos argentinos. Está Fabio, Cecilia y Gonzalo. Hoy ha pasado algo... Me parece que ya tenemos que decir todo basta, ¿no? No sé qué más vamos a tener que ver y que escuchar. Todos recordamos acá cuando éramos chicos. Sí. Si había alguien que era representativo del respeto... Intocable. Era el intocable. El que siempre tenía razón era el maestro. La maestra en la casa, lo que decía la maestra era palabra santa. Bueno, fíjense, tenemos el informe, lo que le pasó a una maestra en La Plata, que es algo que prácticamente se da a diario, ¿no? Maestras amenazadas, pero en este caso ya amenaza de muerte, amenaza mafiosa. ¿Hasta dónde? Mirá. Maestros en peligro. Conmoción en La Plata por la amenaza de un alumno a una docente. Le envió una carta, acompañada de una bala, exigiéndole que lo aprobara en un examen recuperatorio. Sumamente atemorizada por la situación, María Marta Adán hizo la denuncia. Lo encontramos a esta hora, el sobre, tirado acá en el porche de mi casa, con la carta adentro y la bala. Lo tomo en serio porque, bueno, el tono de la carta es alto. Una amenaza muy potente como amenaza. Un texto raro para un chico de 15 años o 16 años. Cresceron a hacer una broma pesada y nada más. Realmente se pasaron de él, se le fue la mano, ¿no? Mi amigo te va a estar apuntando y mirando durante todo el examen por la ventana. Dijeron que me iban a dejar un recordatorio en el colegio y pintaron una pared del colegio, recordándome que el examen era hoy. Se animaron a saltar un tapeal, a entrar encapuchados. Las instituciones educativas no son la excepción a la escalada de violencia que se vive en la sociedad. Los docentes han sido víctimas de agresiones físicas contundentes en muchas ocasiones. Maestros indefensos. Y mientras mantiene el preservativo sobre la cabeza. Y ahí, ustedes vean cómo se les prende fuego, ¿no? Extremadamente peligroso. A un chico le tengo miedo, le tengo miedo porque se me ha levantado la mano una vez y varias veces lo ha hecho en tren de broma a amenazarme. Córdoba fue un alumno el que descargó su furia contra la maestra. Me tomó de los cabellos, que sentí que me seguía golpeando en el suelo, o sea, con mi pie. Sé que estaba pero enceguecido y juro que creía que me mataron. La golpearon en el patio, incluso pateándola cuando la docente ya estaba en el suelo. Esta es la realidad que vivimos todos los días. Hoy pasa acá, en todas las escuelas pasa lo mismo. Gonzalo, ¿vos te agredió un alumno? Sí, hace unos años. Cuando trabajaba en secundaria y... ¿Cómo fue tu caso? No, era un alumno de primer año. Estaba jugando con fuego, con un encendedor, no podía controlarlo. En un momento se me ocurre salir a buscar a la preceptora, a ver si podía hacer algo más. Y en ese momento sale él también y bueno, trato de detenerlo, no pude. Pero es algo que ocurre a muchos de mis colegas, sobre todo en provincia. Y bueno, hay casos que salen a la luz. En general no sale a la luz porque la idea es que no trasciendan estos casos. Los directivos hacen lo posible. ¿Por qué motivo? No lo sé, con exactitud. Los directivos tratan de cuidar, creo, la imagen de la escuela. Los inspectores lo mismo. Y en general la idea es que no trasciendan. Y además muchos docentes tienen temor de decirlo, salir a decirlo, porque a veces reciben represalias. De hecho, hoy invitamos a muchos docentes y no querían venir por el temor a las amenazas de los alumnos y sus familias. Cecilia, te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años sos docente? Bueno, formalmente en la educación pública y privada 18. Informal, muchos más. Pero formal en escuelas formales, 18 años. 18 años. ¿En qué momento crees que se perdió ese respeto que hubo siempre a la institución? Viene, ya viene siendo una tendencia. Pero así, yo creo que lo marco y puedo especificar que en 2008 tuvimos un corte ahí importante. ¿En qué momento? ¿Por qué motivo? No sé por qué. Pero creo que cosas que han ido cambiando. Y bueno, los padres que se han ido acercando muchos a la escuela con esta idea de, bueno, si lo podemos arreglar de otra manera. Yo tengo compañeras que han sido heridas. ¿Pero cómo el padre quiere arreglar de otra manera? Mira, uno en el colegio va y se tiene que adaptar a las órdenes y normas de... Tenemos docentes en Tigre que han sido amenazadas. Tenemos un docente preso también. Fernando Rico está preso por un tema de abuso que no es, pero sigue preso. Bueno, eso no... Tenemos tantos políticos libres y Fernando preso. Pero usted dice que es, a ver, usted dice que es inocente. Sí. Y esa es otra cuestión igual. Nosotros todos tenemos que es inocente. Pero bueno, hay una manera de encubrir otras cosas. ¿Como cuáles? Por ahí, como con este tipo de ideas, ¿no? Tenemos maestras que los padres le hablan acá. Y se callan porque tienen miedo, porque tienen perfil bajo, no saben cómo manejarse. Son compañeras mías. Bueno, a mí me ha pasado también de mandarme a la... Y la escuela no hacer nada, porque no había que estigmatizar a los chicos. Hoy había una bala. Había una bala. El caso ya se potencia porque una bala, una amenaza escrita en el colegio, una promesa de prenderle fuego. Y acá lo dramático es que los padres pretenden que los chicos, aún siendo unos burros totales, pasen y aprendan. Pero acá apareció, adentro de la amenaza, una bala, digamos, a esta mujer. En la carta lo que le decía, lo que le decía en la carta es, sé dónde vivís, te tengo estudiado, le decía a este alumno anónimo, a la maestra. Vos vas a tener que aprobarnos a todos, salvo a los que entreguen en blanco. Vas a tener que mirar a otro lado para hacerte la tonta mientras todos nos copiamos. Y lo que le marcaba es, si no haces esto, bueno, va a aparecer esta bala, ya sabes de qué manera. Fue muy, muy... A veces se desmadró y convengamos que es muy... es un caso extremo. Este tipo de casos ya es muy novedoso. Lo que pasa es que la novedad del anonimato también tiene que ver con la incorporación en diciembre pasado de un artículo al código de faltas que establece que los padres o alumnos que agredan, los padres de los alumnos, perdón, que agredan verbalmente o físicamente a los docentes, pueden ir a prisión hasta 15 días y pagar multas entre 15 y 30 mil pesos. Esto hace esta novedad en el mundo de la agresión a los docentes que tiene que ver con la amenaza anónima. María Julia, una pregunta. La prisión en la calle me da más de 15 días. ¿Por qué solamente 15 días si yo agredo a una persona? Porque está en el código de faltas, no lo sé por qué. Pero si yo le pego una piña a una persona me voy en cana. La verdad es que Flavio Puccino es docente especialista en violencia escolar. Buenas noches, Flavio. Yo recién preguntaba en qué momento cambió todo. ¿En qué momento cambió ese respeto que se le tenía históricamente a la figura de la maestra, al profesor? Lo primero que te diría es que hay que discriminar. Porque nosotros estamos juntando un montón de tipos de violencias diferentes en lo que estamos diciendo. Y la estamos poniendo en la escuela porque en realidad la escuela está creada justamente para trabajar con esas violencias, para socializar. Por lo tanto, nos llama más la atención una bala en la escuela que una bala en un boliche o una bala en la calle. Entonces digo, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es discriminar. A ver, rápidamente con lo que vos pasaste en el informe más las cosas que estuvimos diciendo acá, podemos detectar tres tipos de violencia diferentes. Una social que entra por la ventana a la escuela, que es difícil de manejar por la escuela porque es una violencia que no es propia y que tiene que manejarse de diferentes maneras. Pero la segunda, que me parece interesante, que es la que planteaba la de Gastón, es una violencia intrascolar. La violencia intrascolar entre los agentes de la escuela. Claro, la directora de las calles. Digamos, maestros con alumnos, alumnos con maestros. Lo que siempre llamamos bullying, que es alumnos con alumnos, palabra muy mal utilizada muchas veces cuando decimos bullying con terceros, porque en realidad el bullying es entre pares, entre alumnos. Y una tercera violencia, que creo que no está marcada ahí, que acá también de alguna manera algo dijimos, es la violencia institucional, la violencia del Estado. Cuando a un docente se le dice, por ejemplo, no podés aplazar, hay un nivel de violencia porque lo que está ocurriendo ahí es, se le está quitando al docente la posibilidad de la autoridad. Palabra muy difícil, digo a los docentes, a ver, lo que hemos logrado nosotros... ¿Cómo es difícil la autoridad? Por eso, justamente, una palabra bastardeada. Porque es una palabra que hace 25 años, o 30, mejor dicho, más de 30 años, que no logramos darle esa nueva semántica. Terminamos cayendo en la lógica de autoridad y autoritarismo. Los primeros que ningunean a los docentes o autoridades que no lo digan a los docentes. Yo vuelvo a la pregunta inicial que hacía Santiago. A ver, ¿en qué momento la escuela dejó de ser para nosotros la segunda casa, la maestra, la segunda madre? ¿En qué momento pasó eso? Fue gradual, pero digamos que fue, vino de arriba. ¿A vos te sancionaron por aplazar chicos? Sí, bueno, en 2014 salió en todos lados. ¿En qué momento se desvalorizó la escuela? Y además después me bajaron la calificación y nadie se enteró. ¿Por este motivo? Por este motivo, fue después, fue en diciembre, con otros condimentos. Entonces, peor para mí, no hables más, no te calles, no digas nada. Pero bueno, viene de arriba hacia abajo, viene por nuestro sueldo, viene por nuestra categorización, viene por las horas esclavas que trabajamos, no sé si sabrán. Pero tenemos horas, los que trabajamos muchas horas, que ganamos menos. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho. Entonces yo no puedo ganar más porque trabajo mucho. Entonces tengo que trabajar menos, o me agarra la FIP, o me haga que, bueno, o qué sé yo. Tengo que trabajar menos. A ver si después me gusta vos. No, no, yo decía eso. ¿En qué momento el padre se termina poniendo del lado del hijo que no estudia, en vez del lado de la maestra que quiere estudiar? Que le enseña. ¿Cuál fue el lugar? Bueno, la familia. El corte, el corte en la sociedad. En el momento de la sociedad, no podemos poderse encontrar. Claro, porque eso tiene que ver con otra cosa. Que pasa en general en los tiempos que nos tocan vivir, que tiene que ver con esta mala prensa que tiene también la autoridad del padre en sí misma. O sea, un padre que enfrenta a un chico, por lo que nos enfrentaban siempre nuestros padres, parece que está mal. Pareciera que el padre tiene que ser el mejor amigo del pibe. Como si eso fuese ayudar al niño. O sea, no soy yo una experta en eso, pero un niño que no puede enfrentarse a ninguna autoridad y que no sabe hasta dónde está su límite, que no sabe qué, o sea, también está un poco perdido. Pero es más fácil para un padre no enfrentarse, no pelear, no poner un límite y decirle, la docente es una loca y vos tenés razón. Y bueno, las tres horas que está en la casa, que esté todo tranquilo, mirá en la tele y no pasó nada. Es como un ejemplo que me gusta. A ver, un minuto. Hubo una confusión, yo creo, vos decías la palabra autoridad. Che, es una palabra autoridad, no tiene nada de malo. Se bastardió la palabra autoridad y se la confundió para mí intencionalmente con autoritarismo. Creímos que todo lo que sea una figura de autoridad, un juez, un profesor, un político... La ley. La ley, básicamente, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, da lo mismo el cumplimiento de la ley o no. Y eso tiene que ver con hechos puntuales. Se prohibió el 1, 2 y 3 por estigmatizante. Esa palabra... Se sugirió... Arruinó el país esa palabra. Estigmatizante. Habrá que sacar estigmatizantes del diccionario. ¿Sabrá? Sí, charla bien. Se pidió aprobar a chicos para bajar la tasa de abandono escolar. Básicamente, todos sabemos, te lo resumo, pero fue por eso. Perdón, 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 pero ahí tenés un punto. Sí. Si el chico era aprobado sistemáticamente en la primaria porque tenía que pasar... Tengo casos de chicos de sexto grado que no saben leer. Claro. Y tienen que pasar. Claro. Tienen que pasar. Pero de esa manera, profesora, bajaba la tasa... Tienen que pasar. De esa manera, profesora, bajaba la tasa de abandono escolar y eso los políticos lo mostraban como un logro. Entonces digo, hubo hechos concretos que provocaron eso. El chico no iba a la escuela. No, ya lo sé. Ahora, ahora, una cosa, una cosa. Ahora, un minuto. Hipotecar el futuro de un pibe por un índice es... Es que no es de un índice. Es una política de... No es de un pibe, es de un país. Yo creo que independientemente de todos estos desbarajustes que fueron armados a lo largo de los años, que empezaron con la necesidad y terminaron con filmus y armaron un despelote infernal, pasa porque el chico, hoy se sabe que el 50% de la educación de un chico o más sale de la televisión. Y la televisión, obviamente, es una cosa para el chico interesante. Es una cosa... Él se sienta, escucha, ve y un montón de las conductas y las cosas salen de la televisión. Y después el otro 50% es una cosa muy poco interesante. Porque la escuela realmente la han convertido en una cosa muy poco interesante. Donde la creatividad no es exaltada, donde, digamos, todavía tenemos una escuela donde matemática es más importante que la danza. En el mundo se sabe que no tiene por qué ser más importante la matemática que la danza. Sí, es más importante. Yo me acuerdo, me acuerdo que cuando yo venía, había un profesor de zoología que se llamaba Vázquez, mi gran respeto por el viejito, que era un tipo que tenía voz temblorosa, era el típico personaje para tirar un tizazo. Pero cuando ella empezaba a hablar, no volaba una mosca, porque la clase que el tipo daba era maravillosa. No había forma de que alguien hable. Venía la señora de matemática, que era una vieja insoportable, tizazo. Te quiero decir, me parece que lo que hay que buscar es que la escuela se convierta nuevamente en un lugar de interés para los chicos. Tenemos en mi escuela 37 de Don Torcuato, con los fondos PIE que ahora parecería que nos van a sacar, es un fondo de nación, logramos comprar un Smart TV divino. Biblioteca, las chicas, hasta ayer estuvimos pintando muebles bajo techo de chapa 37 grados, hasta ayer. ¿Quién los pintaban? Pintamos nosotros, a mí me tocó la mesa de ping pong. Nueva que la directora, hasta fondo de su bolsillo. Ay, no podía decirlo, perdón, Daniela. Bien, hasta su plata puso. Bueno, tenemos un Smart TV divino. Ayer puse una papa y una aguja de tejer, saqué una foto, la puse en Twitter, en Facebook, a ver si logramos señal de Wi-Fi. Bueno, no tenemos Wi-Fi, tampoco tenemos teléfono en la escuela. O sea, ¿cómo puedo decirle a un chico pobre, que es alumno mío, que le cuesta leer, que quiero sacar un geólogo, porque le voy a mostrar un video de los que yo veo en Canal Encuentro, que me apasionan, y le quiero mostrar un video con mi Smart TV de la escuela. Y no me funciona porque no tengo Wi-Fi. Y ya se lo pedí a Finockearo, se lo pedí a Bullrich, y no viene el Wi-Fi. A ver, para qué vamos a hablar. A ver, para qué vamos a hablar. A ver, para qué vamos a hablar. Quiero saber el arranque de clases en Provincia de Buenos Aires, porque eso es todo un tema. Muy complicado, muy complicado. Debería arrancar el 6 de marzo. Todo un tema, sí. Está súper trabada la negociación, porque los gremios están pidiendo 35% de aumento, 25% por este año. Y Vidal dijo basta. Vidal dijo 18 más cláusula gatillo. No, perdón, 18 en octubre. 18 más cláusula gatillo en cuatro cuotas. El gatillo que nos mata. Entonces, claro, el gatillo sería que si pasa el 18%, se reabre la paritaria, cosa que no pasó otros años, exactamente. Entonces, está trabadísima la discusión. Y lo que dijo Vidal es, voy a descontar los días de paro. Y eso, como te darás cuenta, puso las cosas muchísimo más tensas. A mí me parece en relación a la pregunta que hacía Gustavo, ¿no? ¿Cuándo sucedió que la escuela dejó de ser ese lugar y los maestros dejaron tener ese rol? También me parece que habla de la degradación social y de lo que pasó en las casas con los padres, ¿no? Me parece que ese es el comienzo de la punta del ovillo. María Julia preguntaba qué pasa con la autoridad de los padres o con los chicos. Mira, Gustavo, hoy ahí es que es un pedagogo. Ponía un ejemplo una vez de una jornada escolar, donde a las 8 de la mañana llegaba un padre o una madre con la nena, y la nena llegaba en pijama. Entonces, todos preguntaban, ¿por qué llegó en pijama? Bueno, no tuvo manera ese padre o esa madre de revertir una situación que se daba en la casa, el chico no se quería cambiar. El padre no pudo ni siquiera ponerle al chico la ropa para ir al colegio. ¿Cómo querés que... A ver, lo interesante sería... A ver, este año inauguramos comedor en la escuela. La directora fue y lo pintó. La directora era compañera mía, fue secretaria, vicedirectora, y nuestra directora anterior... Pero venía a trabajar a mi casa, la directora... Bien. Nosotros pintó todo violeta. Tenemos comedor. No teníamos luz. Como yo soy muy... Rompe. Ya me lo mandó. Pero yo tengo que llamar al ministro, tengo que llamar... Yo lo llamo, ¿eh? Y por suerte me atienden. Si no quedaron, me llamó. ¿Están los chicos que egresan? Le quiero preguntar... Marate, atendió para que solucione el problema. Los chicos que egresan. ¿Qué digo, las maestras? ¿Pero qué chicos sacan, salen a la vida? Un chico que llega a secundario con muchas dificultades para entender lengua y matemática. Muchas dificultades. De los que mejor les va, es muy chiquito el grupo. Te digo, las maestras en la reunión de docentes de principio de año, estaban evaluando que Manuel Santillana no iban a tener porque es muy alto el nivel. Santillana. No estamos hablando de un libro académico. Santillana. Entonces, si vamos a empezar... Si no apostamos a la educación... Les toca nivelar para abajo. No les queda... O sea, las mejores escuelas en los lugares más pobres. Y no lo tenemos. A mí me gustaría salir de la lógica de está todo mal. Porque en realidad esta es una escuela. A ver... Pero la educación está cada vez más. Y sí, sí, no, a ver. No voy a hacer de ningún tipo de... El artículo dijo que tenían que poner lecto, escritura, 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 escritura. Pero no te voy a hacer ningún tipo de análisis sobre ese tema. A ver, a donde quiero ir es a lo siguiente. Débora decía algo muy importante. Hablaba de padres. Hablamos de docentes. Estamos hablando de adultos. Lo que están faltando son adultos. Sí, obvio. Ese es el problema. No echamos la culpa dentro de la escuela o fuera de la escuela. El problema es social. Y además, hay una cuestión que es clara. Y que todas las investigaciones dan cuenta de esto. Las escuelas que tienen compromiso los directivos y su plantel docente son las escuelas con menos problemáticas de este tipo. Y lamentablemente, lo que no estamos planteando es cómo estamos formando esos docentes, cómo estamos formando esos directivos, cómo estamos haciendo un trabajo desde el Estado y desde la sociedad para que esos docentes tengan el menor peso posible para hacer su trabajo. Yo creo que el tema de la crisis de la educación es evidente y estamos en un problema muy serio en nuestro país. A las inequidades sociales, como bien planteabas vos, agregó una fuertísima inequidad. Y cuando se pregunta cuándo la educación empezó a estar cada vez peor, es cuando la ausencia de un proyecto nacional educativo apareció a partir de la provincialización de la educación media. ¿Por qué? Porque a la inequidad social, entre una escuela y otra, se agregó la inequidad, depende de dónde vos najes. Hay provincias que invierten 25.000 pesos por alumno por año y otras provincias invierten 2.500 pesos por alumno por año. Es decir, depende de dónde te toquen hacer, tenés una inequidad enorme. No hay proyecto nacional educativo y nos va a costar muchísimo. En este país, y ahí sí que tendría que haber una política de Estado, no tendríamos que tener diferencia entre los diferentes partidos políticos, reunirnos para encontrar la manera de poner el marco. Tenés una escuela de viaje a Jucuy. Mirá, hay una... El presupuesto es uno, como siempre explica acá la señora. Yo digo, utilizando el sentido común que tanto se nombró esta noche, en vez de gastar plata en tantas pelotudeses, ¿cómo no vamos a tener una educación pública con doble turno de excelencia? ¿Cómo lo invertimos ahí? Lamentablemente, más allá de que se haya elevado la cantidad de dinero de PBI para educación, hoy la mayor cantidad de dinero del presupuesto educativo va en sueldos. La verdad que estamos muy lejos de pensar en la infraestructura de inicia primero para que al chico no le llueva. Tres de mis escuelas van de viaje regresados a Jucuy. Tres escuelas diferentes, ¿eh? Media, once, don Torquato, la alemana de Polvorines y Ford. En diferentes circunstancias van los tres a Jucuy, a diferentes escuelas. ¿Cuánto tiene un chico para comer? Tenía, en la época anterior, un chico para comer en Jujuy, once pesos. La escuela alemana llevó hasta una cocina. Bueno, Ford llevó toneladas de alimentos. ¿Qué vieron los chicos? No había pobreza. Había falta de cosas. ¿De qué? No había pobreza. Falta de cosas. Ah. Encontraron los alumnos y los profesores falta de cosas. La pobreza era como no es la que vemos acá en Gran Buenos Aires. Es distinto. Pero falta de cosas. Como un chico en Jujuy, en Huachichocana o en Los Colorados, no puede por ir progresar porque come por once pesos. ¿Qué le damos de comer? Si bajó de la montaña con el burrito caminando porque no tiene bici y llega muerto de hambre y tiene que estar todo el día. Once pesos. Santiago, igual a mí me parece que hay algo que es fundamental. No nos olvidemos que este es un país que tuvo un gobierno que le fue indiferente a la carpa blanca. ¿No? Un gobierno que dejó el gobierno de Menem. Digo, hay una política de Estado. Podemos retomar aquella famosa frase de Mariano Moreno, ¿no? Un pueblo iletrado puede cambiar de tirano, pero nunca va a cambiar de tiranía. Y me parece que hay una idea. Adrede, ¿no? Absolutamente. Una idea de tener un pueblo iletrado. Sí, obviamente. Pero perdón, ¿la idea qué es? Si queremos el tema educativo, volvamos a lo pedagógico. Acá nos pasamos hablando de edificios, comida y demás. Volvamos a lo pedagógico. Lo que necesitamos es una escuela que enseñe, no que dé de comer. ¿Quién comer en la casa? Además, cuando tenga que dar de comer, va a tener que dar de comer. Y buena comida. Pero tenemos que centrarnos en nuestro punto. ¿Cómo podés enseñar si no tenés un monitor y Wi-Fi? Pero, bueno, pero, bueno, pero... No, pero no tenés un muerto de hambre. No, pero no tenés... Si no tenés un muerto de hambre, el techo se te cae. Bueno, no tenés algo más fácil. Los países que planifican son los países que más cuidan a sus hijos. Claro, no solamente a los más de comida. Los países que no planifican nada son los que no cuidan a los hijos. A mí me parece... Argentina no planifica y no cuida a sus hijos. Pero nadie quería planificar en educación. Los salen de la escuela y no saben nada. Realmente no hay ninguna duda de que Argentina tiene, por los hijos, que sería el futuro, el menor de los cuidados. Flavio, igual te falta algo. Porque a mí no me parece mal que sirva como contención y los chicos se alimenten. Lo único que hablamos es del sueldo de ustedes, que es malísimo. Pero se discute todo alrededor del tema de los sueldos. O sea, no hablamos de otra cosa, solamente los sueldos. A ver, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo único que hablamos de sueldos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Que cuando discutimos, discutimos sueldos, discutimos edificios... Claro. Y muchas veces discutimos... Nunca calidad de educación. Pero nunca discutimos lo pedagógico. ¿Qué es lo que tiene que aprender un chico? ¿Cómo lo tiene que aprender? ¿Cómo tiene que estar...